Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas afuera de mí Y subo al baño que hay arriba en el bar Y la empiezo a mear y me echo a reír Y sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia Y baja por una tubería Y pasa por debajo de tu casa Y pasa por debajo de tu familia Y pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega a un río La bebe el pastor La bebe las paquitas Y riega los campos Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega al mar Y juega con los peces Y jones Y juega con los calamares Y juega con las medusas Y con las almejas Que tú te convenes Mi agüita amarilla 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 El sol calienta mi agüita amarilla La pone a cien grados la manta para arriba Y viaja por el cielo, llega a tu ciudad Y empieza a diluviar Diluviar Y moja las calles Y moja a tu padre Tu madre lava ciega con mi agüita amarilla Y moja el ayuntamiento Y el patio del colegio Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al baño que hay arriba en el bar y la empiezo a mirar Y me echo a reír y me hongo a pensar que dónde irá, dónde irá, dónde irá, dónde irá Se expansirá por el mundo, pondrá verde en la selva Y lo que más me alegra es que mi agüita amarilla será un líquido en el mundo Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla